Hola, yo soy Mariel Mitidieri, trabajo en el Grupo Gestión Social y Ambiental de la Experimental INTA San Pedro. Lo que les queremos mostrar es un ensayo de biosolarización que se inició en el año 2003. Son parcelas sometidas a distintos tratamientos, donde no se ha utilizado ningún plaguicida para desinfectar el suelo. Y en este caso hemos querido evaluar el efecto de estos tratamientos para la realización de almácigos de batata. Ya que pensamos que en el futuro muchos productores van a hacer almácigos bajo cubierta. Y nosotros queremos propiciar que estos almácigos se hagan sin usar plaguicidas en el suelo. Mi nombre es Virginia Brambila, trabajo en el mismo grupo. Y yo lo que les voy a contar es que estos tratamientos que tienen las parcelas se hicieron en enero, donde se biosolarizó con aporte de mostaza. Y hay un tratamiento con solarización sin aporte de materia orgánica y un testigo que no se tapa el suelo con polietileno. Queda libre. Y nosotros en esos tratamientos evaluamos el comportamiento de diferentes patógenos de suelo. Y uno de ellos es esclerosis enrolfi, que es patógeno de batata. Así que cuando estén listos los plantillos tenemos que evaluar a ver cómo es el comportamiento. Mi nombre es Martín Barrieri, también trabajo para el mismo grupo. Y yo quería comentarles que las batatas, antes de ponérselas en el almácigo, se sumergieron en una solución de capta, que es lo que Linda recomienda antes de taparlas y armar los almácigos. Mi nombre es Estela Piris, trabajo también con el grupo. Lo último que se hizo fue plantar las batatas en 50 centímetros centrales, los cuales después se cubrieron con la tierra tratada. Y se usaron 10 kilos por metro cuadrado. Y bueno, esperamos ahora para fin de septiembre, principio de octubre, ver los almácigos y evaluar los plantines.